Dios ha llamado al desierto, Señor de la libertad, está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresma, el pueblo de Dios avanza. Hasta la cumbre pascual, tu pueblo Señor camina, desde la aurora al ocaso, a tu pascua se encamina, y te sigue paso a paso. Dios ha llamado al desierto, Señor de la libertad, está el corazón abierto a la luz de la verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresma, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Se acerca Señor tu día, en el que todo florece, con su luz y su alegría, ya el camino resplandece. Dios ha llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresma, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Paz y bien, hermanos y hermanas, nos unimos a esta hora de la tarde, hora de la misericordia, para implorar el consuelo, la gracia, la esperanza, a Jesús, nuestro divino Salvador, en el cual confiamos, Él que con amor misericordioso, conoce nuestras angustias, nuestras lágrimas. Dios, está atento a nuestras necesidades, hoy en este tiempo de cuaresma, le pedimos a Él por el mundo entero, por la paz del mundo, por la paz entre las naciones, por la paz en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor, queremos alcanzar esta gracia, pero te pedimos que nos fortalezca con la fuerza de tu amor, para que nuestra fe crezca cada día más, y podamos también siempre confiar en tu misericordia y en tu amor. En esta hora también pedimos por cada uno de nuestros hermanos enfermos, ponemos y depositamos nuestras oraciones. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu misericordia. Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe sobre mi misericordia para las almas afligidas. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. A estas almas le concedo gracias por encima de lo que piden. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión. Sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos esta decena por el fin de la guerra y la paz en el mundo entero. Oramos por todas las intenciones del canal Divina Misericordia Oficial, del grupo Jesús en Ti Confío, del grupo Mi Refugio es la Oración, del grupo Unidos en Oración con Jesús y María, del grupo Seguidores de Cristo en Okú Panamá, de Misericordia TV y por todas las intenciones de los que rezamos esta Santa Coronilla. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. A los pies de la Divina Misericordia, la salud de la señora Edma Guerrero Heredia, oramos por su recuperación en su casa al lado de su familia. Por la sanación del bebé Raimundo Cortés. Por la sanación de Ivonne Illais Isaacs. Por la salud de Luis Alejandro Jiménez. Por la sanación de la niña María Fernanda Ramírez. Oramos por Grey Castro, por Antonio Salcedo, Zoraida Quintero, María Gallego, Mauricio Victoria, Clara de Lima, María de la Luz Sánchez Oliva, Paula Reyes, Aminta Carvajal y Eneida Quirós. Ten misericordia, Señor, de todos los enfermos del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Hijo nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. A los pies de Jesús misericordioso, la salud de Pedro Ortiz, Delia Saucedo, Cristian Daniel Saucedo, Fátima Oliva, Kevin y Jordan Morán Zambrano, Eduardo Chacón, Adelaida Candela García, Mari Robledo, Ernesto Peña Robledo, Angie Marcela Delgado, Nayib Salcedo, Fernando Martín Sánchez. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Oramos a la divina misericordia, por la salud de Reina Villar, Joby Villar, Mari Robledo, Rebeca Granado, Nimpa Quintero, Eduardo Hernández Zámano, Cari Castilla, Reinaldo Mori, Inés Pacheco, Ofil Díaz, Brenda Manzanero, Claudia y Alexandra Berrío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo. Hijo nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Oramos por el eterno descanso del alma de nuestros hermanos. Oramos por Araceli Rojas y todos los que hemos perdido un ser querido. Concédenos Señor, consuelo, fe y fortaleza para aceptar tu santa voluntad. Oramos por todos los enfermos, tristes, agobiados, afligidos, desesperados, angustiados. Por los que sufren insomnio, depresión, ansiedad, angustia, estrés, demencia senil, Alzheimer, crisis nerviosa y pánico. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita, y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que en nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por estar aquí junto con nosotros, en la presencia de Jesús, divina misericordia. En Él confiamos por su infinito amor, en Él colocamos a nuestras familias, a todos los países del mundo entero, a todos los enfermos. Él con su amor infinito nos bendice, nos ayuda, nos acompaña y está al lado de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en esta tarde, te agradecemos por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia. Paz y bien. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Insondable es tu bondad que penetra los abismos, te rebajaste a sí mismos, te rebajaste a sí mismo por amor a la humanidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu mirada tierna y pura, que sana al alma y la vida, tu corazón es llama encendida, y tu voz fragante dulzura. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, calculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. tu amor es eternidad. Tu misericordia, Señor, Gracias.